Estamos presentando ahora un nuevo disco de Surinam que se va a llamar De la vida después y en esta oportunidad elegimos presentar primero un tema el primer tema casualmente del disco que se llama Te tengo a vos Dada las circunstancias, la idea es presentarlo en Spotify va a estar el sábado ya disponible para que todos lo puedan escuchar y en el canal de Surinam de YouTube también, ahí lo vamos a poner En principio porque el disco está recién, recién terminado y queríamos adelantarnos un poco y mostrar el primer tema y lo de video lo vamos a ver más adelante Tiene 10 canciones nuevas de Surinam y es un formato un poco, volvía a ser una especie del rock digamos que hice siempre con Surinam porque el disco anterior me había metido un poco en el tema del folclore y bueno, ahora volvimos al rock Fue un disco que fui haciendo, yo estuve trabajando mucho en el estudio y lo fui haciendo de a poco y grabando durante toda esta pandemia y tengo un amigo que me ayudó, que es Diego Martínez me ayudó a hacer la terminación técnica, digamos la mezcla y el mastering que bueno, una de las características que tiene este disco que ya lo van a escuchar es que suena muy bien gracias a todo el trabajo que él le aportó a la música de Surinam y también grabé unos coros de Annie Ferrari y de Agustina Castillo que fueron las tres personas que colaboraron con este nuevo disco de Surinam la verdad que es una oportunidad, lo de las redes me refiero una buena oportunidad de llegar rápido y de mostrarle rápido a toda la gente que le interese la música, ¿no es cierto? por supuesto que el hecho de no poder presentarlo en vivo digamos es como que le falta una pata porque la música es eso, es compartirla en vivo y en directo pero bueno, dada el momento en el que estamos viviendo me parece que escuchar un poco de música nos va a venir bien a todos en general me refiero y bueno, compartir la música de Surinam para mí es un... en este momento más que nada es una alegría ya van a escuchar en este primer tema que participa toda mi familia mis dos nenes y mi señora ahí en unas voces o sea que para mí tiene un significado especial especial este disco el nombre es de la vida después que tiene mucho que ver y bueno, ya van a ver cuando compartamos la portada de este corte que también tiene que ver con un poco con esta situación que estamos viviendo y bueno, tratar de ponerle música y un poco de alegría al día a día ¡Gracias!